La costa de Málaga ha sido el escenario sobre el que se ha desarrollado el ejercicio de seguridad marítima Sea Border, dentro de la iniciativa 5 más 5 defensa presidida por España durante 2014. A bordo de la Fragata Victoria, buque insignia de estas maniobras, el ministro de Defensa Pedro Morenés y sus homólogos de Malta, Marruecos, Mauritania y Portugal han presenciado las operaciones. El objetivo del Sea Border es la colaboración y el adiestramiento conjunto entre los países de la iniciativa, para hacer respetar la legislación nacional e internacional frente a actividades ilegales de navegación. Más de 900 militares, 5 buques, 3 aviones y 2 helicópteros han sido los protagonistas de los ejercicios de localización, interdicción, visita y registro de un buque sospechoso. La Armada Española ha aportado al Sea Border 2014 la Fragata Victoria, que embarca un helicóptero, un equipo de visita y registro de infantería de marina y el buque de transporte contra Maestre Casado, que ha actuado como buque sospechoso. El Ejército del Aire también ha estado presente con un avión de vigilancia marítima, otro de transporte y un helicóptero de búsqueda y salvamento. Los otros países que han participado en esta fase han sido Argelia con su buque escuela, Marruecos con una fragata y Portugal con una corbeta, un equipo de policía marítima y un avión de patrulla marítima. El ejercicio ha finalizado con la operación de evacuación sanitaria del helicóptero de búsqueda y salvamento en este décimo aniversario de la iniciativa 5 más 5 defensa creada para promover la seguridad en el Mediterráneo Occidental.